Agustín Osorio para dar lo mejor y bueno, principalmente vivirlo a full con felicidad, alegría y dar lo mejor Si bien es joven y recibe muchos consejos de su padre el ex entrenador del finalista olímpico Brian Toledo Agustín confiesa que las críticas y las expectativas a veces son una mochila difícil de cargar Es muy difícil ser un atleta y también a veces lo que serían las críticas de las personas también hay que hacerles saber que detrás de un atleta hay un montón de sacrificios de un montón de tiempo que vos ocupás que por ejemplo podías estar con tu familia un sábado o un domingo podías estar con su familia comiendo con tus abuelos reunidos pero estás entrenando y no tenés tiempo de estar con tu familia o algunas fiestas son muchos sacrificios que deja el atleta por entrenamiento y por poder lograr ese objetivo que está buscando En los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 ¿Vas a cumplir un sueño? Es algo hermoso representar a tu país y dar lo mejor y traer una medalla es una alegría inmensa ¡Gracias! Gracias por ver el video.